¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Hago este vídeo para comentar estos últimos enganchones, bueno, esta última llamada del hispano-georgiano Iliato Puria sobre Mopsaret Loev después de su aplastante victoria frente a Dan Ige. Tremenda la actuación que ofreció el peleador Dingusetti a este Mopsaret Loev, que suma ya un 16-0 récord invicto y un buen camino en la UFC, que se va a posicionar en el número 10 ya del ranking del peso pluma y que estaría muy bien que aceptara ese combate frente a Iliato Puria, pero claro, él ha descubierto un nuevo territorio que es el de entrar en el top 10 y ahora solo piensa en ir hacia adelante. En cualquier caso, vamos a analizar esa llamada de Iliato Puria sobre Mopsaret Loev. Bueno amigos, pues como os decía, Iliato Puria, nuestro Iliato Puria, ha vuelto a llamar a Mopsaret Loev. Tienen cuentas pendientes que ajustar, eso es una realidad. Iba a pelear en enero frente a Mopsaret Loev, Iliato Puria, pero ya sabéis, primero se cayó a Mopsaret Loev por el COVID-19 y luego Iliato Puria tuvo esa parada médica y no, se enfrentó finalmente a Charles Jordain, que había dado un paso al frente para parchear ese combate. Vamos a lo más actual, que es esa victoria del peleador Dingusetti a frente a Dan Ige. Aplastante victoria, tremenda victoria la del peleador ruso. Me ha gustado mucho la actuación que ha tenido. Muy buena la evolución con la que ha contado en el striking. Con una guardia muy cerrada, con golpes muy lineales, siendo extremadamente ordenado, sin bombear, es decir, sin lanzar bombas, sin ángulos, digamos, improvisados o nada ortodoxos. Lucha muy ordenada, striking afilado y sobre todo, un wrestling, una capacidad de derribo abismal. No sé cuántos derribos han sido, creo que 7 u 8 han contabilizado en el combate frente a Dan Ige. Muy buen posicionamiento y tomando la espalda con mucha rapidez. Eso sí, hay que decirlo todo. A Mopsaret Loev le cuesta finalizar las peleas. No es un luchador finalizador. Es más, se le levantan bastante los peleadores cuando los derriba. Posiciona bien, luego juega muy bien, transiciona muy bien, gana la espalda. Es muy eléctrico, es muy pesado, tiene un buen wrestling. Pero es cierto que Dan Ige se le levantaba en ocasiones con cierta facilidad. Lo que es innegable es que tiene un grandísimo nivel de lucha, que ha tenido muy buena evolución en el striking y que es un peleador completo que le hace ser dominante con sus rivales. Dicho lo cual, es importante eso de que no sea finalizador, de que no termine a los oponentes. Porque frente a Iliatopuria yo no le veo terminando Iliatopuria. Es más, yo me voy a mojar. Yo veo a Iliatopuria favorito frente a Mopsaret Loev. Pero ojo, que es una auténtica roca. Ha demostrado que es uno de los peleadores de las nuevas generaciones que vienen para estar arriba. En el top 5, en el top 10, va a estar muy fácil. En el top 5 ya las cosas se le van a complicar. Pero tiene el nivel para estar en las grandes peleas. Lo que ocurre es que finaliza el combate frente a Dan Ige. Le dan la oportunidad de hablar. Se juega sus palabras en inglés. En un inglés que se nota la mejora que ha tenido. Y al menos tiene la soltura de poder hablar un ratito en inglés. Y cuando le dan la oportunidad de pedir un rival, directamente apunta hacia arriba. Movimiento inteligente el suyo. Pero que nos deja una conclusión. Y es que está esquivando a todas luces a Iliatopuria. Lo que hace es llamar y pedir a Arnold Allen. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque está mirando hacia adelante. Está mirando hacia arriba. Y porque la pelea frente a Iliatopuria sabe que la puede perder. No quiero decir que tenga miedo. No, estos luchadores a estos niveles no tienen miedo. Pero lo que sí sabe es que ha entrado en otro terreno. Que se ha saltado la barrera Iliatopuria. Y seguro que está tranquilo de decir. Yo a mí no puedo rechazar este combate. Porque me he ganado el poder empezar a llamar a los grandes nombres rankeados de arriba. Y me evito un Iliatopuria que está en el top 15. Y está en el número 15. La posición última dentro de ese top. Y lo puedo evitar porque me gana el derecho a llamar a los grandes nombres. Pide a Arnold Allen. Dice, y es cierto, que sale prácticamente sin tocar un rasguño en la cara y ya está. Y que podría pelear incluso, llega a decir, en dos semanas. Lo que él quiere es que le den a Arnold Allen para el UFC de Londres el 23 de julio. Bueno, eso que hace, eso que supone, bueno, pues que Iliatopuria, que estaba muy pendiente de este combate, lanza rápidamente un tuit. Y sale al quite a decir, oye, luchas vergonzosamente. Otra decisión sin ningún intento de terminarla. Además de eso no sabes hablar, le dice. No tienes las pelotas para llamarme. Obviamente llama. Arnold Allen esquiva, evita, ignora a Iliatopuria. Ahora todos pueden ver cómo te escapas. Vergonzosamente, lamentablemente, le dice Iliatopuria. Hasta aquí lo que sabemos, que es ese gancho que ha lanzado, esa caña que ha lanzado Iliatopuria. Mosarev-Loev es consciente de que es un combate que lo puede perder. Y que ya quiere los grandes nombres. No quiere arriesgar contra alguien que esté por debajo. El problema aquí va a estar si la UFC se lo permite o no. Si la UFC quiere cerrar ese combate cuanto antes. Ese combate de prospectos de la división del peso pluma. O, como hacen otras ocasiones, quiere ir dejando que cada uno haga su carrera paralela. Y como es una historia que ya está contada, digamos, una pelea que ya tiene historia, mejor dicho. Saben que se puede vender. Entonces, quizá quieran reservarlo para que se venda sola más adelante. Con los dos mejor posicionados. Que se haga una grandísima pelea. ¿Por qué se vende esta pelea? Bueno, porque iban a pelear ya y se cancela. Iliatopuria dice que es un cobarde. Que al final, él cuando tomó la pelea de debut, acaba de pasar el COVID. Y que Moussard Loeb lo que hace es escapar de él. Al final, lo cierto es que Moussard Loeb le ignora, le esquiva. Moussard Loeb no quiere la pelea contra Iliatopuria. Al menos a corto plazo, obviamente. Ahora lo que él quiere pensar es en los grandes nombres de arriba. Que la UFC de Arnold Allen, habrá que verlo. Habrá que verlo. Es una pelea que sería muy bonita de ver. Desde luego que sigue un choque de estilos. Y con muchísimo nivel. Yo quedé impactado con Arnold Allen en Londres. Viéndolo en persona como estaba venciendo, arrasando en apenas un minuto y pico a Dan Hooker. Me pareció una locura el nivel de Arnold Allen, la agresividad y lo completo que es. Lo cierto es que Iliatopuria se ha ido pronunciando en los últimos días en Twitter. Y vamos a hacer una recapitulación. Por una parte, está sin Burgos, que le tenía por delante Iliatopuria en el ranking. Le han dado esa pelea a Charles Jordain. Con lo cual, descartamos a Sienburgos. Tiene a Bryce Mitchell. Posicionar en el número 9 del ranking. Una pelea que sería de prospectos también muy interesante. Pero comparten manager. Ferran Management. No creo que los hermanos Kawa quieran quemar a ninguno de los dos. Monsar Eblohef. Ahora pasará a estar en el número 10 tras vencer a Dan Higge. Sería una pelea interesantísima. Pero, como os digo, creo que Monsar Eblohef quiere esquivar Iliatopuria. Y de momento, a corto plazo, no la veo. Eso Marbosa, posicionar en el número 13. Ya sabéis, como os comenté, la UFC ofreció este combate para el 16 de julio a So Marbosa contra Iliatopuria. Lo rechazó el brasileño. Lo ha reafirmado luego posteriormente Iliatopuria. Y yo, hablando con su entorno, me decían que para septiembre podían barajar pelear. Pero entonces Iliatopuria, que lo que quiere es pelear este verano, se le corta. Ya tendría que empezar a pensar en París, o incluso un poquito más tarde, en Abu Dhabi. Iliatopuria quiere pelear, ya como os comentaba. Sodik Yusuf. Parecía que era otro gran hombre, posiciona el número 12. ¿Qué podían darle Iliatopuria? Se ha pronunciado el hispano-georgiano también en redes sociales para decir que ha dicho que está lesionado. Y vuelve a decir Iliatopuria, me está evitando. Danigue necesitará tiempo para recuperarse después de la paliza que se ha llevado por parte de Mopsar Erloef. Sería una gran pelea también para Iliatopuria porque sigue estando por encima en el ranking, varias posiciones. Y porque es un luchador ya con cierto nombre dentro de la compañía. Pero va a necesitar meses para recuperarse y para volver a hacer un trading cambio y volver a entrar. Con lo cual, lo descartamos. Y ya subiendo un poquito más, llega Chikatze. Pelea entre georgianos, descartada a priori. Con lo cual, ya sería entrar en esos grandes nombres que se están emparejando entre ellos. Y que a Iliatopuria, desde el número 15, no creo que le vaya a dar sinceramente esa opción. ¿Qué nos queda entonces? Pues a mí lo único que se me ocurre es que a corto plazo, Iliatopuria le den una pelea en el peso ligero. Porque dentro del peso pluma, ya lo dijo él, no quiero retroceder. En el peso ligero las cosas son diferentes. Hay un nombre fuera del ranking, lo puede llegar a aceptar porque está subiendo categoría. Pero en su propia división ha dicho que no lo quiere hacer. Con lo cual, se me ocurre que bien para el 16 de julio, donde ya se lo habían planteado. ¿Por qué? Porque Iliatopuria a principios de julio estará en Las Vegas, en el Congreso de UFC. De hecho, se había confirmado su presencia, si es que no se ha caído. Con lo cual, estando ya allí, podría terminar un camp y pelear en Estados Unidos. Y si no, pues una pelea en el ligero de nuevo el 23 de julio en Londres. No tengo esa información, podría ser, no la descarto. Pero creo que Iliatopuria debería empezar a pensar en una pelea en el peso ligero. Porque ya os digo, los nombres que le interesan dentro de la visión del peso pluma, o están cogidos, o le están evitando, o están lesionados. Si no, quizá tocaría esperar a Edson Barbosa, que es una grandísima pelea y una oportunidad increíble para Iliatopuria. Pero que a corto plazo parece que no se la va a dar. Mínimo habría que esperar agosto, septiembre, incluso octubre. Me interesa muchísimo que me comentéis vosotros cómo veis esta situación, cómo veis a Iliatopuria, qué peleador le pondréis. Si os parece bien que volviera a subir al peso ligero para pelear, para seguir compitiendo. Al final, si no peleas, no cobras por muy buen contrato que tengas con la UFC y muchísimos patrocinadores. Lo que quieren todos es pelear y mantenerse activos. Con lo cual, ¿arriesgaríais? ¿Subiríais al ligero otra vez con tal de pelear en julio? O bueno, quién sabe si le dan en algún momento a Eploev o le dan a Sodiq Yusuf. No lo sé. Me interesa muchísimo que me lo pongáis en los comentarios. Y vamos, entre todos, comentando la actualidad de Iliatopuria. Hasta aquí este vídeo. Si no os queréis perder este tipo de contenido, suscribíos a Colmenero. Compartid con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.